Y presidente de esta comisión, José Guerra. Buenos días. Gracias a los amigos de los medios de comunicación que hoy nos acompañan. Aquí estamos para cumplir lo que prometimos hace tres días, en el sentido de que el día viernes a las 11 de la mañana estaríamos consignando el informe sobre el decreto de emergencia elaborado por la Comisión Especial nombrada por la Asamblea Nacional. Este informe ha sido el producto y el fruto de un trabajo de los integrantes de la comisión con todos sus integrantes que consistió, una vez nombrada la comisión en el seno de la Asamblea Nacional, se instaló la comisión, se escucharon las opiniones de un conjunto de sectores sociales que pidieron ser escuchados, entre los que se encuentra el sector empresarial por la vocería de Conindustria, los sectores sindicales, la Unión Nacional de Trabajadores y el movimiento, el Frente de Defensa del Salario y del Empleo, la Asociación de Pequeños Comerciantes, el Frente Nacional de Jubilados y Pensionados. Igualmente, cinco expertos en materia económica hicieron llegar sus opiniones acerca del informe. Estos especialistas son el doctor Felipe Pérez, ex ministro de Finanzas, el profesor Víctor Álvarez, ex ministro de Industria y Minería, ex presidente de la CBG, ex miembro del directorio de PDVSA y ex presidente de Bancoex, el profesor Víctor Álvarez. El doctor Efraín Velázquez, por el Consejo de Economía Nacional, el profesor Ronald Balsa, de la Universidad Católica Andrés Bello y el profesor Leonardo Vera, profesor de la Escuela de Economía de la Universidad Central de Venezuela. El informe de estos especialistas está en el anexo del documento y es parte constitutiva del texto. La comisión hizo un esfuerzo para que existieran los ministros del área con competencia en materia económica. Habíamos acordado con el gobierno la comparecencia de esos ministros y, inesperadamente, los ministros se excusaron, no se excusaron, sino que desacataron la instrucción y lo que había sido, inclusive, una orden que emitió el presidente de la República para que se presentaran en la Asamblea Nacional. Quiero mostrarles a ustedes la carta que el día de ayer envió el licenciado Ronnie Espinosa, gerente de PDVSA en asunto corporativo y del Ministerio Popular para Energía y Petróleo, donde informa que Eulogio del Pino y presidente de PDVSA y ministro del Poder Popular para la Energía y Petróleo, iba a concurrir el día de ayer. Luego, supimos que no vino. Y el día previo, la licenciada Maritza Balsa, asistente del presidente del Banco Central Nelson Merentes, había notificado que estaban preparándose para la comparecencia que tampoco ocurrió. En cualquier caso, el informe está presentado, lo estamos distribuyendo a la hora y el día acordado para luego asistir a la plenaria donde se dará el debate sobre la aprobación o improbación del decreto de emergencia económica. Le agradezco mucho, amigos periodistas, su asistencia acá. Ahora la comisión va a deliberar y luego se va a realizar la plenaria que ya no será convocada por esta comisión, sino por el presidente de la Asamblea Nacional, el doctor Ramos Alú. Muchas gracias.